He visto que todos prueban los chiles de Costco, así que yo los encontré y dije, es el momento, y dije, me los voy a llevar. Así que aquí los traigo, no sé qué tal estén, así que acompáñame a ver qué es lo que pienso de estos chiles. Se ven buenos, pero a ver. Está bien duro. Está bueno, está picoso. No es muy dulce, no tiene muchas frutas, tiene más carne. Tiene más carne que fruta. Tiene nuez de castilla, almendra fileteada, piñones. Pues está bueno, del 1 al 10 yo creo que le doy un 8. O sea, si pasa la prueba, me gusta un poquito más dulce y la nogada me gusta que sepa a queso de cabra. Así que si no te gusta el queso de cabra, te va a gustar. Y siento que le falta un poco de sazón. O no sé si tiene tan poquito que no sabe. Así que ya sabes, si tú quieres, no sé, comer algo rico, son tres personas, o eres tú y quieres comerlo. Ay sí, puedes ir a comprarte por $349 pesos. Si eres alérgico al camarón o mariscos, no te lo recomiendo porque está en contacto con estos ingredientes. Bye.